¿Qué es la diversidad funcional auditiva? ¿Qué es la diversidad funcional? 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 Aquí digamos que también es importante poder definir unos aspectos de terminología y antes de hablar de diversidad funcional tenemos que entender que hay una circunstancia que antes antecedió a este término y que es el término de discapacidad. Y la discapacidad definida por la OMS como un impedimento, como un obstáculo que encuentra algún tipo de individuo para realizar algún tipo de actividad que realizaría de una manera fácil o de una manera mucho más oportuna o en términos de esfuerzos con menor cantidad de esfuerzos que la población general. O sea, es decir, que la persona con discapacidad o con diversidad funcional requiere de un esfuerzo mayor o requiere de una serie de herramientas o habilidades superiores porque no puede actuar o no puede ejercer este tipo de actividades igual que la población promedio. Y también entender que el término deficiencia viene un poco acompañado también de este concepto de discapacidad y que habla específicamente de la alteración del déficit o de la función física o psicológica de la cual esta persona tiene que hacer un esfuerzo superior para poder sobreponerse a ello. Aquí hablamos también que el enfoque que hablamos desde el término de diversidad funcional, que tiene también sus bemoles en términos de pros y contras, es algo que también incluye el que podamos entender el punto de vista desde las habilidades, desde las capacidades y no basado en el déficit. Porque basarlo en el déficit también es en términos es muy castrante y nos deja a la persona con diversidad funcionar en una condición de un actor pasivo ante lo que le sucede o de un actor pasivo ante diversas circunstancias de la vida. Y estas circunstancias, un enfoque de las capacidades le devuelve a la persona no solo una dignidad, sino que le devuelve una posibilidad de actuar sobre su entorno como en un rol activo. En este contexto social tenemos que entender que hay más de 1.5 billones de personas viviendo con algún tipo de diversidad funcional en el mundo y que la mayoría de ellos se encuentran inmersos en sociedades que no tienen estos adecuados elementos o herramientas tanto desde sistemas de salud como educativas, como económicas, para poder acompañar a estas personas. En el 2015 se calculaba que había aproximadamente 5 millones de personas que presentaban algún tipo de pérdida o disminución auditiva. Que es precisamente este caso y el caso que van a encontrar en el libro de bioética, en su segundo edición, o su segunda volumen. Entonces, en el 2005 se reportó que el 52% correspondía a hombres y un 63% vivía en un estrato socioeconómico bajo, lo que da cuenta que la mayoría de estas personas no solo tienen una circunstancia de precariedad por su diversidad funcional, sino que adicionalmente se manifiesta en más de la mitad de las personas esta precariedad económica que ya veníamos comentando. ¿Y por qué es importante hablar de un contexto histórico? Porque desafortunadamente la diversidad funcional también incluye unos elementos relevantes en donde el prejuicio moral aparece y el prejuicio religioso aparece. Y esto no es algo solo del cristianismo, desde los griegos y de los romanos ya los niños eran con algún tipo de defecto físico o en términos de lo como lo estábamos diciendo de deficiencia, ya eran abandonados y eran considerados seres humanos de segunda mano y que podían ser específicamente abandonados como en la antigua Esparta, en el monte Taigueto por considerarse imperfectos y simplemente pues fallecer ahí. ¿Esto por qué es importante? Porque aunque hoy en día no eliminamos a las personas con diversidad funcional y no tenemos una condición específica de que no merezcan vivir, sin embargo, en términos prácticos de acceso a educación, acceso a salud y oportunidades laborales y económicas, parece que los estuviéramos eliminando. Ya desde un punto de vista un poco más medieval en términos del cristianismo, las personas con algún tipo de diversidad funcional eran escondidas de las familias porque eran considerados motivos de vergüenza. Y la vergüenza venía porque la discapacidad o la diversidad funcional en un entorno familiar era considerado un castigo de Dios. Esta familia había sido castigada por Dios con esta persona con algún tipo de enfermedad crónica o de discapacidad. Entonces, estas eran las personas que se mantenían escondidas en las familias muy adineradas, eran enviados a las casas de campo y vivían en las casas de campo permanentemente para no ser vistos en sociedad y no mostrarse la vergüenza de la familia de forma tan directa. Obviamente, esto también incluye a la persona no solo en un aislamiento social, sino en un aislamiento de una vida en general. Esta obra de Jean-Baptiste Boussaint lo que nos muestra es a Philippe Pinel, el famoso precursor de lo que es la neurofisiología y la neurología moderna y parte de la psiquiatría, liberando de las cadenas a los enfermos mentales de la salpetería en París. Los enfermos mentales, por su condición, eran encadenados por sus episodios de agitación y por sus episodios de agresividad y se consideran nuevamente como seres humanos o ciudadanos de segunda mano. Philippe Pinel es el que empieza a introducir la idea de que estas personas no eran un castigo de Dios, no eran personas que tuvieran algún tipo de vergüenza divina y por lo tanto eran personas que tenían una condición médica, que merecían un tratamiento y que no, y que atentaba contra su dignidad el estar encadenadas. En nuestro contexto estamos viendo que más o menos la mayoría discurren entre un estrato 1 y 2 y sobreviven con menos de 9 dólares al día en entornos familiares de más de 5 personas. Solo el 10% accede a un grado de bachiller y aproximadamente el 50%, solo el 50%, aunque en cuenta con una afiliación al Sistema General de Salud, no tienen los recursos para acceder a un proceso de rehabilitación. Recordemos que para una persona con diversidad funcional, el desplazamiento a una terapia puede requerir un transporte, el cual en una ciudad como la de Bogotá o cualquier otra ciudad colombiana no es barato. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este contexto? Porque también a nivel de bioética nos interesa no solo la dignidad de la persona con diversidad funcional, sino que también nos interesa la familia. Y la familia hace parte de ese entorno digno y ético en el que el servicio de salud debe prestar un servicio. Y en nuestro contexto, como ocurre también en otras partes del mundo, la familia asume el cuidado. Entonces, cuando entendemos que la familia asume el cuidado, no solo la persona con diversidad funcional tiene una serie de precariedades, sino que es la familia la que también se encuentra en riesgo. Entonces, para dar una respuesta a todo esto, se ha propuesto el modelo de la diversidad, que es entender a la persona y devolverle unas calidades dignas, como es un ser humano que piensa que se comporta, pero que tiene unas diferencias en su población en general. La limitación que enfrenta una persona es un déficit, pero también debemos entenderla no como algo propio de la persona, sino como una interacción con el medio. Y este modelo de diversidad nos le entrega también al entender el concepto de interacción, le entrega a la sociedad una responsabilidad. Y esa es la tesis que quiero desarrollar aquí. El rol no es solo de la persona, el rol no es un problema que tiene solo la persona con diversidad funcional, sino que lo liga no solo a una sociedad, sino a una estructura legislativa y de derechos que da el Estado. Esta es una imagen clásica en donde vemos la diferencia entre igualdad y entre equidad. Igualdad en donde a todo el mundo se le da lo mismo, pero equidad en donde a las personas se les da lo que necesitan para que todos estemos iguales. Y este modelo, esta fotito que es muy representativa, nos da cuenta también desde dónde puede aportar la voz de la bioética. ¿Por qué? Porque bajo los principios y este enfoque principialista de la bioética, en principios de beneficiencia y de no maleficiencia, pues es completamente entendible cómo es la voz de la bioética. La bioética dice que tenemos que maximizar el posible provecho que pueda tener esta persona para su desarrollo y su satisfacción personal, como cualquier otra persona promedio de la población con garantía de derechos y en donde la discapacidad y su término implícito implica que la sociedad y el entorno debe permitir que estas dificultades o estas precariedades que presenta la persona con diversidad funcional sean minimizadas lo más posible de tal manera que como sociedad podamos ofrecer bienestar y no hacer daño. Sin embargo, esto, bueno, es claro, pero en términos de la autonomía y no sólo hablando de la diversidad auditiva, de diversidad funcional auditiva, aquí encontramos la autonomía. Y en términos de personas con diversidad funcional no cognitiva, es decir, en términos de la persona con diversidad funcional cognitiva, es claro que muchas circunstancias de la autonomía se pueden verminadas. Y desde que asumimos que una persona con diversidad funcional no cognitiva puede tener una autonomía. Sin embargo, la tesis que propongo es que esta persona no es tan autónoma como nosotros pensaríamos y que desafortunadamente en entornos en los cuales la persona tiene una precariedad económica, educativa y de acceso a diferentes oportunidades que otra persona promedio de la población sin diversidad funcional tendría, aquí encontramos un potencial obstáculo para hablar si precisamente esta persona se encuentra en una capacidad de ser completamente autónoma bajo las circunstancias actuales. Entonces, es importante que si vinculamos y si le damos a la sociedad y al entorno un rol activo hacia la persona con diversidad funcional no solo debemos hablar de una garantía del apoyo y de una tutoría, sino que también este sistema jurídico y esa estructura de sociedad pueda acoger a la persona con diversidad funcional y le pueda entregar todo lo que necesita. Así como veíamos en la imagen, si la persona con diversidad funcional necesita un butaquito superior para poder mirar a través de una valla que esta sea una oportunidad o que esta sea la forma en la que la sociedad le entrega lo que necesita y de esta persona, de esta manera, esta persona pueda ser autónoma. Es difícil hablar de esta autonomía cuando la persona simplemente no tiene la educación, no tiene la información y no tiene acceso a las necesidades básicas fundamentales en relación a lo que sí tiene la población en general. Entonces, esto incluye no solo un acompañamiento social, sino también un acompañamiento gubernamental y como lo hemos visto en muchas ocasiones, el aparato jurídico y la ley existe, pero la ejecución, el aparato ejecutivo de toda esa legislación no está presente o en muchas ocasiones es insuficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta persona con diversidad funcional y en el caso específico, que no les voy a hacer spoiler del libro porque aparece ahí, pero para que puedan entender toda esta tesis, es también entender que esta persona usualmente cae en una situación que por salud mental llamamos la desmoralización. En términos coloquiales hablamos de una persona desmoralizada cuando se siente frustrada, cuando se siente de pronto acongojada o apabullada por algún tipo de circunstancia en específico de su vida. Sin embargo, para nosotros en salud mental, el término desmoralización es algo mucho más fuerte e implica una situación por salud mental en la que pronto no estamos diagnosticando una ansiedad o una depresión, sino estamos diagnosticando el truncamiento de una dignidad, de unos derechos fundamentales, de un libre desarrollo, cuando el entorno no lo ofrece y cuando el entorno únicamente nos limita a decir pobrecito, pobrecita, pero seguimos nuestro camino y la persona con diversidad funcional sigue teniendo estas carencias. Entonces, ese es el riesgo con este tipo de personas. Esa es la tesis que quería dejarles hoy.